La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de radio de psicoanalistas del Grupo Cero que se llama La sexualidad femenina y hoy les acompañan las psicoanalistas Laura López que nos habla desde Málaga. Hola, has sido un grito de guerra. Sí, es que las cosas están muy mal. Y con ustedes también Elena Trujillo desde Madrid. Y sí, a veces tiempos de guerra parece que no se marchan, que el ser humano no... no quiere establecer otro tipo de enfrentamientos más dialécticos o más divertidos o más científicos, sino que se ensarzan en ese poder de las armas y de destruir. Y bueno, así estamos. Pero yo hoy quería hablarles de otras propuestas, Laura. Porque sí, sabemos que este espacio es de psicoanálisis y es de sexualidad femenina, pero es un poco ecléctico porque dentro de esos elementos del campo del psicoanálisis abordamos noticias de la actualidad, cosas que nos impactan y ese trabajo que hacemos en las consultas. Uno de esos elementos de esas consultas de la demanda de muchas de las personas que nos solicitan atención es el tema de terapias de pareja o cuestiones relacionadas con la vida en pareja y la convivencia. Y ahí hay personas que vienen con la diatriba de que no quieren tener hijos, están en pareja, su pareja les demanda pues quedarse embarazados, embarazadas, ¿no? Como de esa disconformidad y ese discurso manifiesto donde no quieren tener hijos, no quieren tener hijos, pero, ¿no? Y es una problemática que, bueno, que está presente para muchas personas. Sí, y te refieres a lo mejor que uno sí quiere tener hijos y el otro no, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero también, no sé, a ver qué significa tener hijos para ellos, porque a veces es como repetir la historia familiar anterior o... A ver, porque esa es la demanda que traemos, a ver qué hay detrás, que ya sabemos que una cosa es lo que se dice y otra cosa es, a lo mejor es que no se ponen de acuerdo también otras muchas cosas. Claro. Ajá. Pero... ¿Y se puede amar? Más allá de la familia. ¿Se puede amar y desear a la vez? Amar y desear a la vez. Bueno, es que, claro, la cuestión es... es aunar el amor y el deseo en esa persona. Vaya, me estoy imaginando en la etapa de la evolución psicosexual, ¿no? Voy a poner un poco teórica, pero cuando estás, cuando te separas de esa mamá idílica, ahí se sucumbe el erotismo y surgen esos sentimientos tiernos, ¿no? Como que hay una desviación. Ay, ¿qué cosa dices, Laura? Es que me pongo yo teórica y no paro. Psicosexual, sucumbe... Tú sabes, tú sabes. Bueno, para que nos entendamos, que uno quiere a su mamá, pero que tiene que haber una represión y inconscientemente sigues amando a mamá. Pero ¿qué pasa? Que a veces, como las mujeres son los sustitutos de esa mujer, esa primera mujer que estaba enamorada, que es mamá, todo esto es teórico, ¿no? Pues claro, ¿qué quiere decir? Ya me estoy perdiendo. Pero yo lo voy a explicar de otra manera, porque es que cuando hablamos de mamá ya despistamos. Tenemos que pensar que la conciencia, a partir de ese periodo de latencia donde está esa amnesia infantil, quiere decir que olvidamos todo aquel mare magnum de nuestro crecimiento infantil y todo ese mare magnum de deseos y de emociones donde todavía no había moral que juzgara ello y éramos inmorales. Entonces, como olvidamos eso, en la conciencia del adulto, claro, todas estas cosas de las que les hablamos le suenan a chino. Es más, le suenan a algo desagradable. Claro, yo cuando lo digo... Y algo que les produce disconforto. Claro, es que la gente no se va a enterar muy bien de esta cuestión. Pero, por ejemplo, si lo llevamos al ámbito del tratamiento, hemos dicho que puede haber una pareja o un miembro de la pareja o un paciente que en el curso de su tratamiento habla de esa situación en la cual, bueno, que no sabe si ser padre, ser madre, no sabe... Pero viene a hacer ese proceso y sabemos que en el proceso hay muchas preguntas que se van a intercalar y se van a producir. Pero le van a pasar cosas con la terapia, con el psicoanalista. Va a haber demandas que haga y que pretende que sean satisfechas. Y demandas que el psicoanalista, por cumplimiento de su función, lógicamente, tiene que coartar, tiene que reprimir, tiene que decir, esto no, esto sí. Entonces, se vuelve a jugar de alguna manera, se desplaza en esa actualidad, ese tratamiento, aquello que el niño o el neurótico ahora sigue pidiendo como satisfacción, pero que no debe ser satisfecha porque eso produciría salirse del sistema. Entonces, para estar en el sistema social y en el sistema de la salud, de la normalidad, de poder usar nuestra energía psíquica para poder evolucionar y crecer, tenemos que recibir noes, tenemos que poner límites, es decir, que lo que pensamos no es, es otra cosa. Con lo del niño te refieres, ¿no? El problema de este tipo, claro, cuando uno viene con eso del niño, no es esa pregunta. Es otra pregunta. Yo aquí les traigo un texto que, si me permitan, se lo voy a leer. Ella me dijo que a lo mejor estaba embarazada. Yo le dije que si era nena, le podíamos llamar Josefina. Ella me dijo que no soportaba la idea. Yo le dije que ella era la que me había dado la idea, que ahora no soportaba. Ella me contestó que yo era un hijo de puta que la quería hacer vivir para criar hijos. Sin saber qué contestarle, le dije, yo no estoy embarazado. Y entonces ella me dijo, ¡ah! Menos mal. Hay otros sueños que los que soñamos. Hay otras pasiones que las que padecemos. No en el mundo, porque eso es relativamente fácil. En nosotros mismos hay unas pasiones que no son las pasiones que decimos padecer o poseer o vivir. Todo está programado para que usted sea culto. Para que usted tenga en su manera de caminar, en su manera de pensar, la cultura universal. Todo está preparado así. Entonces, una vez que dividimos los que van a obtener directamente ese privilegio y los que van a obtener indirectamente ese privilegio, podríamos llegar a un acuerdo. Que usted y yo somos privilegiados. Por lo tanto, todo lo que sea un fracaso cultural en nosotros, todo lo que sea un fracaso de civilización en nosotros, tiene que ser achacado a nosotros. Tiene que ser puesto en tela de juicio desde nuestro propio ser. Porque el mundo entero quiere que seamos cultos y civilizados. Es parte de nuestro privilegio. Cualquier fracaso en mi civilidad, en mi civilización, en mi cultura, tiene que ver con mis deseos, sus deseos sexuales infantiles, con sus características. Complejo, ¿eh? Venía diciendo que quería un hijo, pero luego se ha desplegado todo lo que se ha desplegado. Y, bueno, a veces a lo mejor un hijo puede querer decir un proyecto social. Que aparte de ser sujetos de la especie, ¿no? Que el sujeto psíquico también es otra cosa. Que los hijos son necesarios para la especie, porque tiene que seguir habiendo, pues, pues, claro, más personas en el mundo, ¿no? Pero luego aparte está tu sujeto psíquico, que más allá de ser padre, madre de esa familia, de la especie, también hay que ser lo del mundo, ¿no? Que va a haber otras personas después de nosotros, que cuando llegamos ya había universidades, colegios, muchísimas cosas que la gente ha trabajado para que podamos disfrutar de ahora, de derechos que estamos disfrutando. Y que, claro, que también hay que pensar en eso, ¿no? Que hay que trabajar para que haya esos hijos en el mundo y desarrollar tu función madre o padre, independientemente que seas padre biológico o madre biológica. Que a veces hay personas que tienen hijos, pero parece como si no lo tuvieran, en el sentido que no les permiten crecer, no alientan a que haya proyectos en el mundo en el que pueda seguir trabajando para los demás, claro. Eso es todo lo que se me ocurrió a veces. Fíjense, Laura, lo que he aprendido a hablar y cómo se enrolla. Porque alguien le ha permitido crecer, porque tiene padres. Tiene padres en la cultura, tiene padres en nosotros. Claro, pero cuando uno se pregunta, se plantea, hombre, pasa de diferentes maneras en mucha gente, ¿no? Pero cuando uno se plantea el tema de tener hijos, ¿de qué puede estar hablando ahí realmente? Porque es un instinto que a uno le viene, como mucha gente dice que me pilla el instinto y necesito, tengo esa necesidad, miro a madre, miro a padre, y quiero ser padre o quiero ser madre. ¿Realmente ese instinto existe como tal? O a lo mejor está hablando de algo que está ocurriendo en la pareja y que más allá de la especie, ¿no? Porque una cosa es que la especie te pilla por delante, ¿no? Y bueno, luego decide procrear. Pero también puede estar uno hablando de situaciones que ocurren dentro de la pareja. Pero los hijos no molestan tanto. Los hijos no interfieren tanto en la vida, puesto que hay muchos ejemplos de padres y madres de familia que han desarrollado sus profesiones, que han desarrollado sus aficiones, sus amores, etc. ¿Qué es lo que hagamos con eso, no? ¿Cómo con ese suceso vital uno se detiene de otros interrogantes? Porque esa propuesta de ser culto, de conocer otras cosas, de cambiar de idea, de no parecerse a tu punto de origen, sino construir tu propia vida, es decir, sin equivalencias, no tienes punto de referencia, tu propia vida no la conoces, la estás produciendo, la estás viviendo. Entonces, claro, esa incertidumbre es mal tolerada por las personas, por todos, ¿no? Uno quisiera saber cuál es un camino o a quién parecerse o cómo poder hacerlo para evitar esas incertidumbres del saber que, lógicamente, la vida no se puede saber. Y ya dijimos que con los errores, precisamente, con lo que más se aprende o con las personas que son las que nos generan más displacer son con las que más se aprende y se goza. Y, bueno, a veces es con la experiencia vital de un hijo que te da impulso para crecer, para hacer cosas que si no, no lo hubieras hecho. O a veces, con esa cuestión de los hijos, uno no tiene hijos, pero tiene, como tú bien has dicho, otras cosas, que hay múltiples maneras de tener hijos a través de eso que uno pone en el mundo en forma de arte, de trabajo, de enseñanza, de pasión que otros toman y les sirve a otros también para alimentarse o crecer. Un padre o una madre no son solo los que biológicamente conciben a otro ser humano. al nivel de la estructura psíquica no son experiencias vitales la maternidad, la paternidad. Hay muchas personas que no son padres o madres aunque hayan tenido hijos. Y como ejemplo, Teresa de Calcuta que no había tenido hijos pero su función madre la desempeñaba con los leprosos, con las personas que estaban en la leprosería con ella. Ay, me has puesto una imagen. Sí, ya sé, pero es que se me ha venido ese ejemplo. Yo estaba pensando en un boys y tú me traes a los leprosos. Ya, pero es que era un ejemplo muy claro porque así no vemos realmente como uno... O la maestra, si te parece la maestra, el maestro está ahí con los alumnos que también es una responsabilidad de educación. No, no, está... Qué paciencia. Qué paciencia. Qué paciencia. Total. Total. Nos tienen para tolerar las diferencias para que cada uno seamos diferentes y únicos y no decirnos cómo tenemos que hacer y que cada uno tiene que ser diferente y diferente también a los maestros. Y por eso, aquí se trata de que hacemos propuestas para que ustedes escuchen, para que ustedes decidan leer, decidan comenzar su proceso psicoanalítico, pero no, por supuesto, para que piensen como nosotras porque nosotras cambiamos de pensamiento. Son palabras y estamos construyendo nuestra posición en el pensamiento psicoanalítico que es más importante que el pensamiento personal que nos sirve para mucho. Muchísimas gracias por habernos acompañado y ya saben que tienen a su disposición un correo electrónico que nos pueden escribir para hablar con Laura, para hablar con Clemón, con Elena, para escribir una solicitud de cita para comenzar su psicoanálisis o para lo que estimen oportuno lo recibimos con agrado y les contestaremos. lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com Gracias por estar, por compartir y bueno, porque estemos realizando este tiempo de vida juntos. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a todos. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.